Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa final del Rally Dakar 2018 Bueno, finalmente el nuevo campeón, el nuevo viejo campeón quiero decir del Rally Dakar es ni más ni menos que el español del equipo Peugeot, Carlos Sainz porque Carlos Sainz conquista su segundo Rally Dakar en este año 2018 y el piloto madrileño completó sin problemas la etapa final de la prueba más exigente del mundo y se llevó oficialmente el título de campeón en autos de este rally y bueno, recordemos que el primero lo consiguió en 2010 con el equipo Volkswagen y bueno, y Carlos Sainz como yo ya les dije ya tiene su segundo Rally Dakar después del primer triunfo del piloto madrileño en la edición de 2010 la segunda corona del viejo campeón del mundo de Rally se hizo esperar, la mala fortuna se cebó con Sainz en los años anteriores impidiéndole ganar, impidiéndole mantenerse en la lucha por la victoria hasta el final de la prueba y finalmente la suerte le sonrió al madrileño en la edición más dura desde que el Dakar se disputa acá en Sudamérica una edición que recuperó parte de la esencia de África la etapa final se trataba de un bucle en la localidad de Córdoba, en la localidad argentina de Córdoba cuya ruta fue formada por una especial de 120 kilómetros y un enlace de 166 kilómetros para todos los vehículos aunque muchos competidores se encaran este corto recorrido como un trámite previo a alcanzar el logro que supone terminar el Dakar y un ambiente festivo reina en la calle de la ciudad cualquier despiste en los caminos de la tierra y al cruzar los ríos podría dar un gran susto a los tripulantes de los autos o sea, de los vehículos quiero decir en una edición que es tan exigente minimizar los errores y mantenerse alejado de graves problemas el Dakar fue clave para lograr la victoria y el Dakar del piloto Carlos Sainz y de su copiloto Lucas Cruz no estuvo libre de dificultades pero pudieron mantener a raya a sus principales rivales quienes cayeron en las trampas del recorrido Estefan Peter Hansen parecía que tenía controlado el rally tras aventajar al piloto madrileño en media hora de salir de las traicioneras dunas de Perú pero un accidente del conocido Monsieur Dakar en la séptima etapa dio vuelta la situación y en plena remontada el francés tuvo otro incidente durante la penúltima etapa que puso definitivamente el triunfo en bandeja a Carlos Sainz y le hizo perder el podio y como sabemos, el equipo Peugeot dice adiós al Dakar por la puerta grande al llevarse la victoria en la que por el momento será su última edición en este rally Sainz se convirtió en la principal base de la marca francesa tras los accidentes de los franceses Sebastián Leff y Estefan Peter Hansel para hacer frente a la amenaza de Toyota encabezada por el Catarí, mi piloto favorito en hacer a la Tilla El piloto madrileño no decepcionó y con una estrategia inteligente pudo dar a Peugeot un nuevo triunfo como regalo de despedida Matthias Warner certificó su victoria en una categoría de motos que también tuvo varios vuelcos a lo largo de este Dakar y el abandono de uno de los principales favoritos Sam Sunderland a primeras de cambio dejó a KTM sin su punta lanza y las opciones Yamaha y Honda de hacerse con el rally aumentaron exponencialmente pero las retiradas del lesionado John Barreda y Adrian Van Beveren devolvieron a la marca austríaca el liderato de la prueba finalmente un conservador Warner hizo un buen trabajo gestionando su ventaja en la última semana y se hizo con su primer Dakar por delante de los pilotos Kevin Benavides y Toby Price aunque el abandono de Joan Barreda supuso un gran golpe para la representación nacional la edición de este 2018 ha sido muy positiva para los pilotos de España Gerard Farrés no pudo repetir el podio del año pasado pero terminó su último rally en una destacable quinta posición en la clasificación general el debutante Oriol Mena realizó una gran labor en su primera participación en este certamen poniendo el broche de oro con una excelente séptima posición Daniel Oliveras también completó un fantástico rally Dakar y finalizó en la posición número 9 de la general Juan Pedrero y Laiazán se quedaron a las puertas del top 10 acabando decimoprimero y decimosegunda respectivamente en la categoría de los quads bueno, el chileno Ignacio Casale no tuvo rival porque el piloto de esta nacionalidad, de mi nacionalidad la chilena se puso en el liderato de la clasificación tras la primera etapa y no lo dejó escapar en ningún momento mientras que sus rivales iban cayendo Casale fue aumentando su ventaja conforme pasaban las etapas y logró el triunfo con más de una hora y media de ventaja con respecto al segundo clasificado Nicolás Cabigliazo Jeremías González completó las posiciones de podio así Casale pudo quitarse la espina de pasadas secciones en las cuales no pudo luchar por la victoria debido a caídas y bueno, problemas físicos y bueno, así quedó la clasificación tanto en motos como en autos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau